¿Batallas con tus sombras y quieres aprender a hacer sombras muy bonitas en dos pasos? Ven, sígueme este video porque te voy a enseñar a hacer esto. Para esta técnica, chicas, lo que voy a hacer es aplicar un corrector claro en todo mi párpado móvil para que aquí luzcan más las sombras, porque aquí voy a aplicar, pues, obviamente, una sombra muy intensa. Y luego voy a tomar un tono o un corrector muy similar a mi piel. Si se fijan, es más oscuro y lo voy a aplicar en la parte de arriba. Acuérdense que preparar el párpado es lo más importante que tenemos que hacer a la hora de que nosotros vamos a maquillar. Difumino muy bien los bordes por un lado, difumino los bordes por el otro y me queda un párpado así, como bitono. Aquí, bueno, repaso con mi sombra en medio para que se pierda como que los dos tonos, pero aquí tenemos uno más de mi tono de piel y aquí uno más claro. Entonces, tip súper de oro que les tengo a ustedes. Vamos a aplicar una sombra muy brillosa y que no van a batallar en todo el párpado móvil. Sombra brillosita. Lo podemos aplicar con una brochita, lo podemos aplicar con el dedito. Me encanta aplicar también con el dedito porque siento que se adhiere mucho mejor. Y esta sombra no está pigmentando tan fuerte. Vamos a ver qué pasa con otro color. Una sombra que realmente se nos vea bonita. Muy brillosita. Listo con esta sombra. Importante que si ustedes están trabajando en su rostro, pues chequen muy bien para que no les caiga nada de como basurita. Ahora, con una brochita un poquito más grande, voy a tomar un color intensito y lo voy a aplicar en justo la esquina del ojo. Lo único que voy a hacer es hasta la mitad, empezarlo a difuminar hacia arriba. Movimientos circulares, círculos, círculos hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y en esta parte chiquita, yo les aconsejo una brocha más pequeña para que me ayude a difuminar. Voy a integrar más bien estas sombras. Circulito, 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 circulito hasta ahí. Y voy a difuminar, a difuminar, a difuminar todo el borde de mis sombras. No importa que ande casi llegando a la ceja, porque no voy a llegar a la ceja. Lo que voy a hacer es nada más difuminar aquí. Difumino, 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 difumino. Y casi, casi, casi toco. Casi, casi toco. Aquí jalo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y vamos teniendo como que muy bonita intensidad en sombras. Y a mí me gusta volver a aplicar mucho color en esta zona para que se vea bien bonita en mis sombras. Integradas y bien difuminaditas. Miren nada más, ahí estamos difuminando. Ahora, limpiamos con una toallita húmeda todo donde se nos haya caído sombras. Limpiamos muy bien. Voy a tomar una brocha más chiquita, como para difuminar aquí. Me gusta mucho difuminar. Muy bien. Difumino aquí arribita más, más y más. Entonces, nada más pusimos dos. Obviamente, le dimos varias pasaditas, pero pusimos uno en el párpado móvil que tenga más brillo y otro cafecito en la parte de arriba. Y solamente, pues, el delineado normal. Que en estas cositas es un poquito más difícil. Del inicio hasta el final. Y aquí saco poquito. Aquí nada más voy a retocar. Que recuerden que en esto es bien difícil hacer delineados, entonces. Y ya con pestaña postiza, el ojo cerradito, se vería más o menos así. ¿Se fijaron? Fueron dos sombras que ahí se ven muy bien ensambladas. Y ahí está la pestaña. Un delineado sencillo. Y tenemos un ojo súper sutil y súper bonito.